Tenemos la visita del coronel Juan Silva Bocanegra en los estudios de Gradal 21. Él nos trae una sorpresa esta mañana. Un precioso presente para el maestro Lara. Queremos compartir con un gran artista de acá, Ucayali. Queremos hacerle entrega a nombre de King, a nombre de su familia que está presente, que ha venido de Estados Unidos. Este instrumento que le va a ser muy valioso para su desempeño profesional y hacer música como a él le gusta. Espero que estés feliz con esto. Toda mi vida yo con piano. Antes yo en la iglesia con piano también. Es un día muy especial para mí para compartir con tu gran. Aunque es tarde cuando la dicha llega, maestro Lara. Él siempre vivirá con esos recuerdos. El coronel lo hizo realidad. Ese sueño llegó a él. Es un honor para mí realmente presentar a un gran artista de la Amazonía peruana, a nuestro gran, gran Tony Marín. Tony, bienvenido acá. Hola. También tenemos la visita no solamente de King, sino de su familia que ha venido de Estados Unidos. Claro, ahora voy. Tu mamá que es Anjo. Adiós. Anjo de Kimberly. ¿Cómo estás? La esposa de Aarón, que también ha venido de Estados Unidos. Y gracias por recibirnos en tu programa. Tony, una voz uncayalina que canta al amor. Agradecer pues este gesto tan humanitario, tan bondadoso de la comunidad cristiana. O de Trailer Missions, también del coronel Consiglado Canera, que están demostrando cómo es el verbo compartir que Cristo nos enseña. Y ellos comparten con nosotros los artistas humildes, con la gente necesitada, con la gente no pudiente. Comparten sus horas, sus tiempos, su vida. Y también llevando un granito de arena a cada hogar. Por primera vez, en los 52 años que tengo como artista, alguien me otorga una guitarra. Será, aunque sea de viejito, para tocar en la puerta de mi casa, pero ahí estaremos siempre acompañándonos y acordándonos de ti, de ti, de ti, de Juanito. A la familia. Muchísimas gracias, mi querido. Sufriendo mucho, crecí. Quisiera olvidar el pasado y volver a empezar, 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 empezar. Empezar, empezar, la, 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 la. Un mensaje. Gracias, Tony, gracias, muy bien. Y acá, Aron es también un gran artista en Estados Unidos. Él tiene su banda de rock cristiano. Ah, qué bien, qué bien. Hace una serie de presentaciones también, trabaja en la iglesia exponiendo su arte y el día de hoy con nuestro gran Tony Marín, excelente. Es un pasaporte. Es un pasaporte para el tono Tony. Un pasaporte, claro. Yo agradezco tu programa, agradezco que te has dado un espacio para podernos brindar y poder expresar también estos sentimientos el día de hoy. Y fue un honor tenerlo a usted con este bello grupo y un regalo para el maestro Lara. Tony Marín, la experiencia de Alí. Gracias, gracias. Muy bien.